Bienvenidos al mundo de los parchaditos. Bueno, no sé, pero parece que con todas cada vez que actualiza algo nos confunde un poco más, ya que por lo que estaba leyendo acá difiere un poco de lo que dije en el video de la tarde del adiós a Tricaru, sobre todo con el tema este de los stats nuevos que va a tener el piso B10 así comparados con el B12, pero bueno, para estar totalmente con certeza vamos a leer esta cosa para ver qué de importante nos ha colocado. Empecemos una vez. Bueno, esta parte solamente es puro texto nada más, ya sabemos que la primera parte del parche va a ser el 30 de junio, y acá dice que la segunda actualización se está preparando para finales de agosto, que incluye una renovación del hoyo dimensional, puesto que sí dijeron que iban a sacar dos nuevos 2A, que eran los tipos estos de las armaduras y también por supuesto los Frankenstein. En esta parte nos mencionan acerca de la primera parte. Gran actualización 8, ah, o sea, de frente se van a pasar de lo que tenemos actualmente, creo que es 7 punto algo a la 8 de una vez. Leamos, cambios en los artículos que aparecen al despejar una mazmorra en la grieta de los mundos y la mazmorra de Kairos. Pues sí, estas son las bestias, las 5 elementales, ahora solamente van a aparecer los Enchants, y en R5 van a caer solamente los Grimes. Y por supuesto en Kairos van a agregar la tipa esa de Sailor Moon, y en esa tipa van a aparecer las runas que caían en las bestias anteriormente. Cambios importantes en la mazmorra de Kairos, Dice, se ha añadido una nueva mazmorra, pues esta cosa no, la que yo llamo lo que es Sailor Moon. Se ha añadido una nueva mazmorra que va por temporadas, le hemos llamado a etapa del abismo, que son los pisos B11 y B12, en los cuales los jefes van a ser mucho más fuertes. Dice, se han reducido los pisos B12 al B10 en la mazmorra de Gigante, Dragones y Necrópolis. Asumo que están hablando acerca de la compresión de los pisos del 1 al 10, porque ya sabemos que el 11 y el 12 son aparte. Renovación de las runas, a ver, dice, se han añadido dos tipos de runas nuevas, que son pues las Sail y las Intangibles, que ya lo vimos. Ahora cuando se potencien las runas, pues sí, van a ser directamente a más 15 sin ningún tipo de fallo. Pero obviamente con un costo de mana fijo, que si no me equivoco era poco más de un millón. Se ha mejorado el grado natural de las runas, esto la verdad no lo entiendo, porque yo recuerdo que acá era más o menos como, se ha puesto el título de grado de las runas de forma más simple para que se pueda ver. No sé, la verdad, así como lo leo no tengo mucha información. A ver, ¿qué más dice? Se ha añadido un nuevo material de creación de runas, pues sí, esas cosas como unas esferas naranjas, que acá se llama como esencia de runas, que se obtienen cuando vendes runas. Cambios en los artefactos, ya no se necesitará potenciar, puesto que sí, van a dropear, sobran más 15 directamente. Y esta parte habla de algunos subestats, de los cuales no se usaban tanto y por supuesto van a ser eliminados. Renovación del sistema de mejora de monstruos, pues sí, ya lo vimos en cuestión de cómo potenciar y evolucionar a los monstruos. Que ahora por supuesto va a ser mucho más simple. Mejoran el sistema de batalla, a ver qué dice acá, explicar cambios, tal, 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 ok. Modificaciones en los artículos que aparecen en la grieta de los mundos. Pues sí, esta era la tabla que vimos ya durante el string, así que no hace falta repasarla otra vez. ¿Qué más aparece acá? No se cambiarán las tasas de aparición de otras recompensas de la grieta de los mundos, como la de los angel months, ni mana, bueno, pues el mana es algo que no me importa para nada. Solo hemos aumentado la tasa de obtención de las gemas y de las piedras de molino para compensar los artículos que ya no aparecerán. Bueno, al menos espero que esta vez pues ya no caiga tanto mana. Las gemas y piedras van a caer por supuesto en lo que es bestias y lo que es R5. Un farmeo más divertido y especial, bueno, esto no nos importa porque ya lo vimos. Y obviamente las runas que caían en las bestias, ahora solamente lo va a golpear el jefe de Sailor Moon. Es justamente lo que está acá. Pues sí, más tablas y más tablas, ahora sí pasemos a lo que realmente nos importa, que sería la mazmorra de Kairos Nueva, el reino espiritual, o lo que yo dije, que sería por supuesto la mazmorra de Sailor Moon. La mazmorra cuenta con un jefe femenino de atributo viento con fuertes poderes espirituales. Al igual que su nombre indica, el jefe evoca un aura mística. Bueno, le pone él con SLA. Este es un cambio con respecto a los jefes anteriores de la mazmorra de Kairos, donde solo se ve la mitad superior del jefe. Pues sí, acá se ve todo el cuerpo enterito, qué rico. A ver, dice ahora veamos las habilidades del nuevo jefe. Otra vez jefe, no jefa. A ver, esto debe ser el básico, pues no. Lluvia de meteoritos. Ataca a todos los enemigos dos veces. ¿Esto pega a todos en serio con el básico? Bueno. Concediendo un efecto de olvido. Ah, o sea, no vas a llevar pasivas. Y disminuyendo la defensa durante dos turnos con un 50% de chance cada uno. Ok, te rompe defensa y a la vez te pone oblivion, qué jodido, eh. Ahí tendrías que llevar un monstruo, pues no sé, que ponga limpieza, pero de forma activa, no pasiva. Por ahora se me va ocurriendo, por ejemplo, el panda de fuego. Orbe de cristal antiguo, que es una pasiva. Resiste los efectos dañinos y almacena un poder mágico en el orbe de cristal cada vez que el jefe recibe golpes que no se asestan como críticos. Ok. ¿Y qué es lo que hace ese orbe de cristal? Acá está la información. Dice, puede almacenar hasta nueve poderes mágicos. Efecto automático. Bueno, pues, ¿qué cosa harán esos nueve poderes? No sé. Tiene tres pasivas en sí, ¿no? Explosión mágica es la segunda. Ataca a enemigos aleatorios según la cantidad de poder mágico almacenado en el orbe de cristal antiguo. Y aumenta el tiempo de reutilización de su habilidad en un turno con un 20% cada uno después del ataque del jefe y las torres. Todo el poder mágico almacenado desaparece después de atacar. Este es un efecto automático también porque es una pasiva. Y la última pasiva que se llama pacto espiritual. La tasa crítica de todos los enemigos se reduce a la mitad, ¿ok? Cuando comienza la batalla. Pero aumenta en un 5% por los efectos beneficiosos concedidos durante la batalla. Pues sí, más o menos nos está dando a entender que debemos llevar cosas que buffeen. Ah, ahora entiendo por qué en la imagen llevaban al tipo este de Ranney, el Bounty Hunter de fuego. El jefe del reino espiritual tiene un efecto de habilidad único. Una habilidad pasiva llamada orbe de cristal antiguo. La habilidad ya era un orbe de cristal mágico. Ok, esto no nos importa. Bueno, ya lo leímos acá. Sí, en sí, pues simplemente está resumiendo lo que leímos. Usa ataques críticos para evitar que el orbe de cristal, el jefe, se llene de poder mágico. Ya esté con la victoria en la batalla. Pues sí, una vez más, recuerda que tu tasa va a disminuir a la mitad. Eso significa que por más que tengas monstruos con 100% de tasa. Pues ahora vas a tener solamente 50%. Pero si te buffeas, aumentarás por cada buff un 5% de tasa extra. Pero me estaba preguntando si este 5% es por cada uno de los buffs que tengo en todo el equipo. Y no solamente en el monstruo que los lleva. Sí, porque si Máximo llevara pues 3, solo será 15%. 15 más 50 es muy poco, 65%. Espero que sí, sea de todo el equipo. Esto es lo que va a aparecer en ese jefe y además de la runa sello. Mencionamos esta cosa de acá. Pues sí, aquí está la información. Hubo mucha discusión sobre la introducción de nuevas runas. Bueno, esto no nos importa. Hay que ver esta parte de acá. Bueno, ya lo vimos. Pero bueno, pues es una vez más recapitular. Bueno, vamos a alejarnos un poquito ya para terminar de mucho texto. Acerca de más o menos qué cosa llevaríamos en esa tipa de la jefa Sailor Moon. Ya que recuerda que si tenemos que llevar pues idealmente puro monstruo de fuego. Monstruos que aumenten la tasa crítica. Y por supuesto además quizás inmunidad para que no te rompa defensa. Y por supuesto también no te coloquen Oblivion. Así como lo pusieron pues en ese ejemplo, en esa imagen. Creo que ahí estaba el tipo este de Randy, ¿verdad? ¿Dónde ya los estás? Así es, es el tipo de acá que con su último skill bufea tasa junto con defensa. Defensa ahí hubiese sido mucho mejor ataque. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, ahí tenemos una opción más que nada por el aumento de la tasa. Y en cuestión de Nat Fice podría ser obviamente Belayul. Pero bueno, pues seguramente no todo el mundo tiene Belayul. Pero ahí tenemos dos opciones porque al menos con el segundo skill rompe defensa. Pero si buscáramos un rompe defensa mucho más estable. ¿Quién sería por supuesto el pana de fuego? Por el básico por supuesto. Con el segundo skill nos limpia los debuffs. En el caso que Belayul no haya colocado su inmunidad. Y de pasada que nos cura. Y el tercer skill simplemente para hacer mucho daño. Bueno, ahí tenemos tres esquemas. Podría ser que nos falta un poco más quizás de curación o daño. Mira, podría ser verde Hael. Pero el tipo este no bufea nada. Porque recuerda que tenemos que llevar cosas que bufeen. Mira, acá de hecho si hacemos un filtro. Por ejemplo, a ver quién coloca escudos de fuego. Sería la cosa de acá. Pues es algo accesible. Porque con el segundo skill coloca un par de debuffs. Y bueno, si quieres usar Nat Fice. Pues sería esa cosa de acá. Porque también pone inmunidad y escudo. Si quisiéramos buscar a ver quién más aumenta lo que es la tasa. Sin que tuviésemos que usar a Randy. Pues podría ser el tipo de acá. Pero el tipo este no se usa hace años. Y es muy flacuchento. No sé cómo estaría hoy en día en lo que es 2023. Aunque también podría ser una opción la Chun-Li de fuego. Puesto que también aumenta la tasa. Y si no me equivoco lo que es la Speed. Y a la vez también la barra de ataque. Así que quizás la tipa ahí pueda hacer meta. Bueno, a ver. Adrián también aumenta la tasa. Junto con la Speed está muy bien. Pero qué es lo que es el básico. No recuerdo. A ver, el básico dice que pega dos veces. Si tiene un chance para que pegue una vez más. La chance de disparar un tiro adicional. Es equivalente a tu tasa crítica. Pues una vez más nos obligan a tener que hay 100% de tasa. Y cada ataque tiene el 30% de bloquear lo que es la curación. Ok. Y el segundo skill a ver qué es lo que hace. Ataca cuatro veces a enemigos aleatorios. Cada ataque tiene un chance de 75% de poner lo que es veneno por dos turnos. Y reduce el cooldown de este skill. En un turno cada vez que ataques a un enemigo. Que esté sufriendo daño continuo. Ok. O sea tienes que colocar venenos antes. Pues sí, también no me parece una mala opción. También podría ser los tipos de viento. Pero bueno, pues idealmente serían cinco monstruos de fuego. Y es así como el Federico lo revisa. Bueno, pues ahora sí espero que ya esté mucho más clara la información. Porque repito, yo cuando hice el video de lo que es Adiós Tricaru. Esa nota todavía no estaba. Bueno, no sé tú. Pero yo me voy preparando de una vez para esa jefa Sailor Moon. Porque sí tengo los que te mencioné. Solo que me faltaría, por ejemplo, el tipo este de Adrián. Si es que lo quisiera ser. A Randy lo tengo hace años. Tengo al Panda. Tengo a Bella Yul. Ahí tengo tres. A la Chun-Li de fuego. Y a esa tipa de la danzante de espadas de fuego. A esas creo que las tengo en el sellado. Y si no, simplemente como te dije. Puedo usar NatFies como la tipa hasta de acá de Ophelia. Pero bueno, cuando el momento llegue. Lo sabrás. Bueno, yo me voy. Pero por supuesto, salúdame a la gente que no tiene a Randy Orton. Y si no. Pues váyanse al carajo, yo me voy.